El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exbotos, Jesús les dijo, esto que contemplan llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no será destruida. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo, miren, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero. Pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello propóngase en su corazón que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado a la última etapa de la predicación de Jesús que tiene lugar en Jerusalén y especialmente en el templo. Jesús anuncia la destrucción del templo porque Israel, como pueblo, ha rechazado al enviado de Dios. La gente que le está escuchando le pregunta cuándo sucederá y cuáles serán los signos que permitan adivinar que la destrucción ya es inminente. La respuesta va mucho más allá que la pregunta. Habla no sólo de la destrucción del templo, sino de la segunda venida del Hijo del Hombre, pero sin confundir ni poner en relación directa lo primero con lo segundo, insistiendo en que los discípulos no se dejen engañar por quienes se presentan como Mesías, atribuyéndose la autoridad de Jesús y diciendo que han llegado ya los últimos tiempos. El evangelista tiene claro que el final no vendrá enseguida. Las luchas entre los pueblos, epidemias, hambres, catástrofes, puede verse como presagios del fin, pero este fin no tiene por qué venir inmediatamente después de estos hechos. Más bien, se subraya y se prepara a los oyentes de Jesús para los tiempos antes de todo eso. Es decir, para los tiempos en que los cristianos deben dar testimonio. Seguramente es Lucas quien más subraya este testimonio que los cristianos deben dar y que consiste, en definitiva, en seguir el camino de Jesús. También ellos serán perseguidos de diversos modos por el hecho de pertenecer al grupo de sus discípulos. Aunque aquí no se insiste demasiado en la muerte violenta como coronación del testimonio, puesto que no es este el testimonio normal para la mayoría de los creyentes. El optimismo y la confianza están totalmente en todas las palabras de Jesús. Yo les daré palabras y sabiduría. Ni un cabello de su cabeza perecerá. Salvarán sus almas. Al tiempo que Lucas escribe su evangelio, es testigo de esta buena nueva que está llegando hasta los confines de la tierra, entre odios y cárceles, pero sobre todo con la fuerza de la presencia del Señor que hace mantener constantes a los discípulos. Testimonio, fe en la asistencia del Señor a sus testigos y perseverancia en la lucha son algunos de los puntos que los invito a subrayar de estas últimas palabras que Jesús dirige a todo el pueblo. Bendecido domingo para todos. Bendecido domingo para todos.